El mundo registró la cifra más alta de contagios desde que inició la pandemia. Según la OMS, en las últimas 24 horas fueron notificados 2,6 millones de contagios. La curva continúa su ascenso exponencial y el actual récord casi triplica registrado en abril de 2021, con 900.000 casos debido al auge de la variante Delta. Países como India ya se preparan ante una posible avalancha de contagios debido al avance de Omicron. El gobierno del país restableció restricciones en varias de sus enormes ciudades, medidas que buscan evitar los terribles datos que se registraron el año pasado cuando el país afrontaba el peor momento de la pandemia. Esta es una gran preocupación, un gran desafío. Hemos visto que durante los últimos ocho días la cifra ha subido mucho, de 10.000 casos por día a más de 100.000 en solo ocho días. Entonces, con esta velocidad el número va a ser mucho mayor que en las oleadas anteriores. Estados Unidos, también afectado fuertemente por esta nueva ola, en la última semana presentó un aumento récord de casos de coronavirus con 4.217.830 nuevos contagios. Quienes más están viendo afectados son los niños. Alrededor de mil menores fueron hospitalizados en miércoles en el país, una cifra récord de ingresos diarios de pacientes infantiles desde el inicio de la pandemia. Cientos de niños de 12 años en adelante ya comenzaron a recibir sus inyecciones de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Esto es muy importante porque con este nuevo año los niños reciben un refuerzo y todos los que reciben refuerzo y vacunación también. Podemos avanzar y es un año nuevo y ojalá un resultado nuevo con respecto al COVID. Incluso varios colegios del país ya han tomado la decisión de cancelar las clases presenciales mientras el pico de contagios baja, situación diferente a la de algunos países en Europa, donde los niños no se han visto tan afectados, por lo que tienen decidido seguir adelante con las clases presenciales, con pruebas semanales, el uso de mascarillas y el respeto al distanciamiento social. Entretanto, en América Latina, Brasil registró la primera muerte a causa de Omicron. Autoridades aseguran que la víctima ya había recibido una tercera dosis de refuerzo, pero padecía varias conmovilidades como hipertensión y enfermedad pulmonar crónica.